La empresaria tulueña María Clara Naranjo destacó la visita de la señorita Colombia y las princesas como una iniciativa para trabajar por causas nobles. Según la empresaria María Clara Naranjo, la belleza debe ir de la mano con las labores sociales. Sí, esta es una tradición que llevamos hace muchísimos años, desde que estábamos en el Ingenio de San Carlos, digamos, esto, bueno, no estaba chiquita cuando empezaron Miteacristo a recibir las reinas allá por el Club Rotario. Nosotros damos siempre el almuerzo y luego para llevar las reinas a un desfile que va a ser en el Club Colonial, siempre todos los años ha sido para un desfile de modas que recoge fondos para el Club Rotario, es decir, todo tiene sentido social. Y en esta época que estamos viviendo, hasta la belleza tiene que tener sentido social. Eso nos lo demostró el padre Rafael García Herrero cuando inventó la cena del millón o la comida, ¿cómo se llamaba eso? Que por un millón de pesos las reinas que habían sido en esa época 18, 20, no sé cuántas, servían las mesas, la gente pagaba un millón de pesos que en esa época eran 10 y les daban pan y caldo. Entonces, pues no es una imitación porque eso fue una idea que salió, que nosotros los invitábamos y nosotros no cobramos nada por entrar acá. Es lo que gana el Club Rotario luego con su desfile, pero es muy lindo hacerlo y para que disfruten de este parque tan maravilloso que es el parque de todos aquí en Tuluá. La empresaria tuluña compartió gratos momentos con la señorita Colombia y sus princesas en el almuerzo que se ofreció por parte del Club Rotario Tuluá en las instalaciones del Parque Carlos Sarmiento Lora.